¡Viva el paso! ¡Arriba! ¡Mira, mira con el baile! ¡Mira con mis cubos! ¡Gantando! ¡Cantando! ¡Canto! ¡Aila! ¡Gosando! ¡Dailando! ¡Gosando! ¡Ajo! ¡A실 momento sin disfrutos! ¡Bienvenido! ¡No queda puede decirle algo! ¡Noüngrah mí静 esta hora! Que se quiera de mí, que mi da chica que tiene que salir Pero no saben lo que vivo yo, no está por su punto Pero no saben lo que vivo yo, no está por su punto Y la riza quiere que se casen, que mi da chica la quiero partir Pero no saben lo que vivo yo, no está por su punto Pero no saben lo que vivo yo, no está por su punto Y la riza quiere que se casen, que mi da chica la quiero partir de la cabeza y 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 ¡Vamos! O le guardan música, así que es nuestra voz ¡Vamos así! ¡Viva gente que ya con su cervecita y su traquito rico! ¡Vamos! 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 Sé que a Sintas quiero tomar Esto ha negrito el aire para unissance Yo sé que voy a olvidar Y en esta vida hay que disfrutar Yo te rito y yo he bailo yo te rito y yo he gozo Eso sí Eso no ¡Arriba arriba! Venen en la luz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vosa! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no se ha portado Porque no soy un juguete de nadie Para que se muerde de mi cariño Desamores, subvenidas A las diez, yo ya no se ha portado Porque no soy un juguete de nadie Para que se muerde de mi cariño La primera, por ser mentirosa La segunda, por ser pensionera La tercera, por ser mantenida Y la primera, por ser mentirosa La primera, por ser mentirosa La segunda, por ser pensionera La tercera, por ser mantenida Y la por ser de su mensaje ha dejado La tercera, por ser mentirosa 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 Y para las chicas de la barra, muy cariño La tercera, por ser mentirosa ¡Aquí viene el chica! ¡Aquí calles! ¡Aquí calles! ¡Aquí están aquí al chico! Busco una nueva vida en esta ciudad Onda no nos diga no ya iba a ir a la Funda y jugo de dios que te ocurre Y junto a ti, mi amor, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice. El dolor que siento en mi corazón si eres por ti. Te quiero, te quiero, te quiero. El dolor que siento en mi corazón si eres por ti. Te quiero, te quiero, te quiero. Regresa, tú eres mi vida. Regresa, tú eres mi amor. No me hagas más de ti, ni vas a llorar. No me hagas más de ti, ni vas a llorar. No me hagas más de ti. No me hagas más sufrir, ni más sufrir ¡Un beso! ¡Si, si, un beso! ¡Si, si, un beso! ¡Una la 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 la! Si supieras cuando te amo Yo sin ti no puedo vivir Son pelitas con la mano pa' arriba Son pelitas con la mano pa' arriba Son pelitas con la mano pa' arriba Son pelitas, son pelitas Y Juan Mario con las soleras Y con pelitas, con las salas y frases Vamos a seguir bailando Somos Rafa, que es el incontrastable Y porque tú lo verías Y con las salas ¡Siempre tu voz! ¡Siempre tu voz! Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, compramar Ya no quiero perderlo Quiero, quiero y quiero Es difícil vivir así Pero cuando te veo un sueño Y cuando te llaman Miguel Moreira Que me gusta esa manera Que me supone Y tampoco es tan sensual Miguel Moreira ¿Dónde está el hielo? Que deseo de amante Que me enamoran Tres Dos Uno Tres 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 Luz Tres 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 Caminame, yo he nacido a tu reacción. Quisiera olvidarte, ahora siempre conmigo. Yo te he conseguido, mamá soñarte. Quisiera olvidarte, nunca de tu prevolución. Yo te he conseguido, mamá soñarte. Yo te quería, mamá soñarte. Ahora te aburres, hoy no crees de ser tu reacción. Yo te he conseguido, mamá soñarte. Yo te quería, mamá soñarte. Ojalá que desdose toda tu vida, todo truco de la filia. Música Las justicinas de espectáculo al cajón los cantamos así. Música ¡Gracias! 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 Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo el tiempo me convenció que te sigo amando que te sigo esperando Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo el tiempo me convenció que te sigo amando que te sigo amando esa es mi suerte Han pasado los años y sigo esperando Esperanto, a veces tengo la muerte de la mierda. No pasa con los santos, necesito esa esperanto, a veces tengo la muerte de la mierda. Muchas gracias. ¿Quienes y j Yinglou? ¿Quienes y jub �abra? ¡J5,C5,C5,C5,C5,C5,C5,C5,C5,C5,C5,C5,C5. Somos dos amantes tan perfectos, luchemos juntos contra el mundo. Somos dos amantes imposibles, ante los ojos de la fe. Somos dos amantes tan perfectos, luchemos juntos contra el mundo. Somos dos amantes imposibles, ante los ojos de la fe. A escondidas nos vemos a escondidas, nos amamos para que nadie se den cuenta. A escondidas nos vemos a escondidas, nos amamos para que nadie se den cuenta. A escondidas nos vemos a escondidas, nos amamos a escondidas. A escondidas nos vemos a escondidas, nos vemos a escondidas, nos amamos para que nadie se den cuenta. A escondidas nos vemos a escondidas, nos amamos para que nadie se den cuenta. A escondidas nos vemos a escondidas, nos amamos para que nadie se den cuenta. A escondidas nos vemos a escondidas, nos amamos para que nadie se den cuenta. A escondidas nos vemos a escondidas, nos amamos para que nadie se den cuenta. y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Corazón, si soy casado, si soy soltero, hazme tu cuenta de la culpa. Si soy casado, si soy soltero, a mi me me da la culpa. Llanza a tu trascorazón, si soy casado, si soy soltero, a mi me da la culpa. Llanza a tu trascorazón, si soy soltero, a mi me da la culpa. Llanza a tu trascorazón, si soy soltero, a mi me da la culpa. Llanza a tu trascorazón, si soy soltero, a mi me da la culpa. Llanza a tu trascorazón, si soy soltero, a mi me da la culpa. Llanza a tu trascorazón, si soy soltero, a mi me da la culpa. Llanza a tu trascorazón, si soy soltero, a mi me da la culpa. Llanza a tu trascorazón, si soy soltero, a mi me da la culpa. Llanza a tu trascorazón, si soy soltero, a mi me da la culpa. Llanza a tu trascorazón, si soy soltero, a mi me da la culpa. Llanza a tu trascorazón, si soy soltero, a mi me da la culpa. Llanza a tu trascorazón, si soy soltero, a mi me da la culpa. Gracias por ver el video.